En este formulario veremos la validación de html5 Bueno, html5 viene con unas clases para validar un formulario Simplemente en el input agregamos required Y lo podemos agregar en todos Recargamos la página Y podemos ver que si lo dejamos vacío le presionamos enviar y dice completa este campo Ponemos nuestro nombre Le vamos a enviar y dice completa este campo Si intento agregar algo que no sea una cuenta de correo como mi correo Y doy enviar, o sea aquí incluye un signo arroba en la dirección de correo electrónico La dirección de mi correo no incluye este signo Entonces podemos agregar la arroba hotmail.com Y nos pide completa este campo Y una vez que todos los campos están hechos Bueno, podemos enviar este formulario El problema es cuando El usuario llegue a utilizar un navegador antiguo desactualizado Simplemente ignorará estos campos Por lo tanto hay que Hacer otro tipo de validaciones En este curso validaremos en javascript Y recibiremos la respuesta desde un archivo php Creo que es una forma muy segura de trabajar Que es lo que haremos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!